Miren, escuchen, ya está la música Ángelo, véngase Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy Ahí voy, ahí voy Para bailar la bamba, para bailar la bamba Para bailar la bamba se necesita una poca de gracia Una poca de gracia y otra cosita Allá arriba, allá arriba, allá arriba, allá arriba Yo no soy marinero, yo no soy marinero Por ti seré, por ti seré, por ti seré Para bailar la bamba, para bailar la bamba Para bailar la bamba, para bailar la bamba Para subir al cielo, para subir al cielo se necesita una escala grande Una escalera grande y otra chiquita Allá arriba, allá arriba, allá arriba, allá arriba, allá arriba iré Yo no soy marinero, yo no soy marinero Por ti seré, por ti seré, por ti seré Bamba, ba, 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 Ay te pido, te pido, ay te pido, te pido por compasión que se acabe la banda, que se acabe la banda y en la otra zona Allá arriba, allá arriba, allá arriba, allá arriba iré, yo no soy marinero, yo no soy marinero por ti seré, por ti seré, por ti seré ¡Gracias por ver el video!